Hola, hola mis amores, bienvenidas sean todas nuevamente a este su canal Rizos Divinos. Hoy les traigo un video nuevo con 10 de las preguntas más frecuentes que me hacen sobre algunos productos o el cuidado del cabello rizado y afro. Así que nada, sin más preámbulos, ¡comencemos! Y la primera pregunta dice, ¿es posible que con las mascarillas y productos que uno utilice en el cabello, este pueda cambiar de porosidad alta o baja a una porosidad media o normal? Les cuento mis amores que sí, el cabello puede cambiar, puede pasar de una porosidad alta a una porosidad media o de porosidad alta a una porosidad baja. Porque si, por ejemplo, tú eres porosidad alta y utilizas productos que tengan proteínas como sea leche, huevo, yogur, avena, arroz. Si tú utilizas estos ingredientes en tu rutina, tu cabello puede pasar de porosidad alta a porosidad media o porosidad baja. Entonces, de acuerdo a nuestra porosidad, si nosotros utilizamos los productos y mascarillas que son para nuestro tipo de porosidad, tu cabello sí puede cambiar de una porosidad alta a una porosidad baja o porosidad media. Si eres porosidad baja, también puede ser que llegues a hacer porosidad media utilizando una rutina adecuada para porosidad baja. Yo, por ejemplo, era porosidad alta y cuando yo dejé de pintarme mi cabello de tinte con peroxido y amoníaco, pues mi cabello cambió bastante. Y según la rutina que yo utilizaba, que yo utilizaba mucho las proteínas en mi mascarilla, como era el huevo y algunos otros ingredientes más, y también que fui cortando el cabello que tenía así todo ese proceso de tinte fuerte, pues mi cabello automáticamente cambió a porosidad media y baja. Yo tengo esas dos porosidades, las cuales mi cabello está, como ustedes lo ven, está muy saludable. Y si nosotros llevamos una buena rutina, nuestro cabello puede pasar de porosidad alta baja a una media normal. Continuamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice que por qué el cabello rizado se esponja tanto y por tal razón ella debe llevarlo amarrado. Pues nuestro cabello por naturaleza se esponja, lo que le llamamos frizz. Como por ejemplo ahora, ustedes ven, miren todo el volumen que yo tengo, pero es que el volumen viene acompañado con el frizz. Por eso tú puedes llevar una rutina de refrescar tu rizo por la mañana y así el cabello que tiene frizz puede controlarse un poco. Yo aquí en mi canal de YouTube tengo un atomizador que compartí que es para refrescar los rizos y también pueden ver mi rutina en las mañanas de cómo yo controlo el frizz haciendo la rutina de refrescar los rizos y de ir acomodando un poco los que ya tienen frizz. Pero mis amores, no le teman al frizz. El frizz en nuestro cabello es inevitable porque es que el cabello rizado tiende a tomar mucho frizz y por eso es que usamos los productos para cabello rizado porque son los que nos controlan el frizz. Además que para dormir es bueno utilizar un gorro de satín o una funda de almohada de satín que te controlará bastante el frizz que le da el cabello en la noche a la hora de dormir. Sigo con la número 3. Dice, es normal que cuando peines tus rizos con los dedos y la crema de definir pierdas cabello. Bueno, pues te cuento que es normal perder cabello todos los días cuando nos peinamos y por ejemplo ya cuando no es normal es cuando tú ves que el cabello que se sale es tanto tanto que eso puede ser que tengas un problema hormonal o que tengas un problema de caída del cabello como puede ser alopecia o utilizar cuando utilizamos por ejemplo el cabello muy apretado el cabello tiende a salirse ya yo he sufrido de eso porque cuando yo me alisaba yo usaba el cabello muy muy apretado y yo perdí parte de todo mi cabello de aquí detrás que todavía no he podido recuperar pero es algo que podemos evitar a tiempo. Si no usas el cabello muy apretado pues entonces no puedes tener el problema de caída del cabello porque yo he leído ya bastante y me he documentado acerca de que es normal perder entre 80 y 100 cabellos por día o sea que si tú duras una semana sin lavarte el pelo y cuando te lo lavas ves una cantidad abundante pues que no te sorprenda porque imagínate 100 hebras de cabello por día y nosotras si acaso nos prendamos una o dos veces a la semana y tú ves mucho cabello en tus manos pues tú puede ser que sea normal pero ya cuando es mucho mucho pelo que se te sale de tú hacerte así y se te quede en la mano pues eso sí es un problema que deberías ir a un doctor entonces continuamos con la número 4 dice la número 4 ¿Cómo saber cuál aceite le favorece a mi pelo y que no tenga nada dañino? Pues lo mejor cuando vamos a utilizar un aceite es que sea 100% puro o que sea virgen o que en los ingredientes no tenga aceite mineral o petrolatum o otro tipo de químico siempre que veas en los ingredientes que diga que es aceite virgen o que sea aceite 100% puro la número 5 ¿Cuál es la forma más sencilla de que el cabello afro tome ondas? bueno pues es que todo depende verdad la textura del cabello porque por ejemplo las que son textura 3 que sea 3A, 3B, 3C el cabello es mucho más fácil de definir es un cabello que se riza hasta con el agua entonces la textura tipo 4, 4A, 4B, 4C la 4A todavía pues no necesita mucha ayuda para definir los rizos pero la B y la C hay diferentes métodos para rizar este tipo de cabello por ejemplo yo utilizo mucho en mis clientas los finger coil los finger coil a la textura 4B y 4C le queda perfecto y se mantiene bastante también otro método muy efectivo para las chicas que tienen el cabello más afro son los twits o las trenzas de dos las trenzas de dos ayudan bastante si tú te la dejas uno o dos días y después la vas abriendo vas a notar que es una definición preciosísima a mí me encanta esa textura yo quería tener esa textura porque yo soy 3C más o menos pero la textura 4 en serio que yo la amo esa textura tú puedes hacer un sinnúmero de peinados y muchas chicas no las quieren pero a mí de verdad que me encanta entonces continuamos con la número 6 dice para recuperar el cabello ¿qué recomendarías? ¿cortarlo o hacer la transición? pues esa pregunta es como muy personal muy personal porque por ejemplo yo hice gran corte y lo recomiendo a las chicas pero muchas chicas no les gusta cortar su cabello de un cantazo entonces lo que hacen es que hacen la transición y van cortando el cabello según va creciendo o sea que tú puedes recuperar tus rizos del método que prefieras ya sea haciendo el gran corte donde tú comenzarás a conocer tu cabello desde cero o haciendo la transición donde tienes que bregar con dos texturas la cual es un poquito difícil pero sí se puede chicas cualquiera de los dos caminos nos llevarán al mismo fin a recuperar nuestros hermosos rizos la número 7 dice ¿qué haces con los productos? es decir me imagino que tienes más de una línea de productos los terminas todo y luego comienzas con la otra esa es una excelente pregunta porque no sé si ustedes han visto que yo tengo una foto donde tengo varios productos y pues lo que yo hago es que voy alternando por ejemplo una semana utilizo una línea otra semana utilizo otra línea y así sucesivamente y voy combinando entre uno y dos por ejemplo miren esta definición que yo tengo ya tiene ocho días ocho días y yo utilicé los productos Afro Love el Living y la crema de Definir y también un poquito de gel de linaza después que me apliqué los productos Afro Love y a mí me encanta entonces por ejemplo la próxima semana yo estaré usando qué sé yo los productos Eden por ejemplo por así decirle porque es que a mí no me gusta usar por ejemplo los mismos productos siempre a mí me gusta ir alternándolos cada dos semanas o semanal esa es la rutina que yo hago seguimos con la número ocho y esta es la pregunta qué más controversia causa entre las chicas de cabello rizado ya ustedes verán por qué dice es obligatorio seguir el método Curly Girl que sí es obligatorio o sea de solamente usar productos limpios la pregunta siguiente dice puede un pelo rizado estar sano sin seguir este método pues mis amores les cuento que por ejemplo yo no soy amante de los productos que supuestamente son 100% limpios lo único que yo sé que son 100% limpios son los que yo hago en casa mi gel de linaza y qué sé yo y algunas mascarillas caseras pero los productos comerciales en su totalidad dicen qué sé yo que son limpios que son sucios pues lo que sí yo trato de evitar son el petrolatum y el aceite mineral esos son los únicos dos ingredientes que yo evito y es porque yo soy porosidad baja y entonces mi hebra no puede quedar qué sé yo tan tapada como lo hace el petrolatum y el aceite mineral que lo que hacen es tapar el cabello que tiene horquetillas y como mi cabello es porosidad baja pues yo no lo utilizo porque mi cabello duró un mundo en secarse y para mí sería qué sé yo no sé imposible entonces por ejemplo hay chicas que utilizan productos que tienen siliconas que tienen parabenos que tienen sulfato y tú le ves su riso preciosísimo o sea que mis amores no se no se estresen por eso de los productos limpios o productos sucios como le llaman ustedes pueden utilizar los que estén a su alcance porque hay muchos productos llamados limpios que son bastante caros y que una muchacha no puede comprarlo pues entonces si tú tienes a la mano un producto que tiene qué sé yo algún ingrediente de lo que están en la lista de los no aprobados pues si tú lo tienes a la mano úsalo pero sí darle cariño a tu cabello con las mascarillas caseras y los tratamientos caseros que tu cabello se va a ver y se va a sentir hermoso así que si tú utilizas productos que supuestamente no son limpios y tú ves que tu cabello está sano que está fuerte pues síguelo usando porque ustedes pueden usar lo que ustedes quieran lo que sí es que si tú usas un producto que tenga equio tal ingrediente y tú sientes tu cabello duro que se sale que se parte pues inmediatamente deja de usarlo y trata de usar otros productos pero como les digo cada quien lleva su rutina como mejor le parece si usted es la que le encanta llevar el método curly girl bien por usted si a ti no te gusta llevar el método curly girl y tú ves que esto funciona pues también bien por ti no se estresen mis amores usen lo que ustedes quieran en su cabello su cabello es suyo ustedes pueden utilizar lo que ustedes quieran está en usted de querer usar equio tal rutina lo que sí es denle amor a su cabello con las mascarillas caseras y los tratamientos caseros porque por ejemplo yo utilizo productos que tienen siliconas que son que no son solubles en agua y a mi cabello le encanta y pues bueno miren y no tengo por qué estresarme yo prefiero usar productos que no tengan petrolatum o aceite mineral pero hay chicas que lo usan y su cabello está hermosísimo así que estén ustedes en elegir si usar productos limpios o productos sucios pregunta número 9 dice es posible recuperar la abundancia de mi cabello sin importar la edad que yo tenga pues yo pienso que que sí que se puede recuperar lo que va a depender es que por ejemplo si tú no tienes algún problema hormonal o de metabolismo en tu cuerpo o alguna enfermedad pues no importa la edad que tú tengas tú vas a recuperar tu cabello ya que si tú estás sana por dentro pues eso se refleja en el volumen y en los rizos pues tus rizos van a salir saludables y con el volumen que siempre has tenido pero si tienes alguna enfermedad o sufres de tiroides o algún problema hormonal pues entonces eso influirá en en la textura de rizos que puede salir diferente y también en el volumen puede ser que tengas el mismo volumen como puede ser que tengas menos eso dependerá todo de de tu cuerpo si estás sana por dentro pues eso mismo se va a reflejar en tu cabello entonces continuamos con la número 10 y la última pregunta dice que esta también tiene mucha controversia esta pregunta dice que tan frecuente debe lavarse el pelo pues es que ustedes saben que nuestro cabello de por si es seco es reseco y pues no se aconseja lavar el cabello mucho mucho a la semana puedes hacerlo entre una o dos veces hacerlo una con shampoo y otra con acondicionador o utilizar un shampoo que no tenga sulfatos o un co-wash porque porque es que si lavamos el cabello como hay chicas que me dicen que lavan su cabello diario digo yo no mi amor no puedes lavar tu cabello diario porque entonces le estás quitando el aceite natural que produce tu cuero cabelludo y al cuero cabelludo estar limpio limpio lo que hace es que deja de producir el aceite natural que se va acumulando pues cada día cuando no lavamos nuestro cabello entonces yo les recomiendo que lo mejor es que lo hagan entre una o dos veces a la semana quizás tres para las chicas que van al gimnasio porque yo sé que no es fácil estar sudando ahí en el gimnasio y después tú sentirte el cabello sucio y no lavártelo pero pueden utilizar un co-wash que es como si fuera un shampoo bien ligero pero que te lava el cuero cabelludo sin resecártelo ya que trae acondicionador integrado y pues ayuda a que el cabello no se maltrate así que yo les recomiendo que no laven tanto su cabello y que lo hidraten bien usen aceites si vas a lavar el cabello más veces a la semana pues te puedes poner tus aceites en la noche en el cuero cabelludo dándole masajes y te lavas entonces el cabello al otro día y bueno ah ya que terminamos las preguntas pues le voy a dar un pequeño resumen de mi rutina que yo utilizo pues por ejemplo muchas me preguntan que cuál es mi rutina que yo utilizo para hidratación y para el cuidado de mis rizos pues les cuento que yo por ejemplo una semana uso una mascarilla hidratante y la próxima semana lo que hago es que uso un prepu o sea una semana yo hago un prepu y la próxima semana hago una mascarilla aquí en mi canal de youtube pueden ver un sinnúmero de mascarillas que son para hidratar el cabello para el crecimiento también pueden ver los aceites que yo utilizo que son también para el crecimiento y para hidratar el cabello y eso me ha resultado bastante mi cabello no está seco está bien hidratadito bien brilloso y por eso yo utilizo esa rutina de una semana mascarilla y otra semana prepu si ustedes quieren hacerlo así como yo pueden hacerlo y comenzar a utilizar las mascarillas y aceite que yo comparto aquí en mi canal de youtube y nada mis amores hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado seguiré haciendo mas videos como este con preguntas que me hacen y yo les estaré contestando en lo que yo conozco pues y lo que no conozco lo investigo y hacemos así una interacción de preguntas y respuestas como siempre espero que las chicas nuevas que todavía no se han suscrito a mi canal se suscriban y nos vemos en el próximo video hasta pronto bye bye y